Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición y salud. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Hoy quiero contarles acerca de lo que significa tener diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes apadecieron esta enfermedad. En algunas mujeres la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. Por lo general aparece a la mitad del mismo y los médicos suelen realizar estudios entre las semanas 24 y 28 de gestación. La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con una alimentación saludable y ejercicio regular pero algunas veces la madre también necesitará la utilización de insulina como tratamiento de medicamentos. Durante el embarazo donde la madre tiene diabetes gestacional pueden aparecer algunas complicaciones. El azúcar de la sangre que no está bien controlado en la diabetes gestacional puede llevar a problemas en la mamá y el bebé. Puede aparecer un bebé demasiado grande de tamaño y de peso. Las diabetes que no se controlan bien causan un aumento en el azúcar de la sangre del bebé. El bebé está sobrealimentado y crece demasiado. Además de causar incomodidad en la madre en los últimos meses del embarazo, un bebé extra grande puede originar problemas durante el parto, tanto para ella como para el bebé. Puede que la madre necesite una cesárea para poder dar a luz. Y el bebé puede nacer con daños en los nervios debido a la presión de los hombros durante el parto. Otra de las complicaciones es lo mencionado anteriormente, es que la mamá tenga que ir a cesárea. La cesárea es una operación para sacar al bebé a través del vientre de la madre. Una mujer con diabetes mal controlada tiene una probabilidad más alta de requerir cesárea. Cuando el bebé nace por cesárea, a la madre le toma más tiempo recuperarse del parto. Otra de las complicaciones que puede aparecer es la preeclampsia o presión arterial alta durante el embarazo. Cuando una mujer embarazada presenta presión arterial alta, proteína en la orina y una inflamación frecuente en los dedos de las manos y los pies que no se alivia, puede ser que tenga preeclampsia. Las mujeres con diabetes tienen presión arterial alta con más frecuencia que las mujeres que no la tienen. Y otra de las complicaciones que puede aparecer es bajo nivel de azúcar en la sangre o hipoglucemia. Las personas con diabetes que usan insulina u otros medicamentos para la diabetes pueden que sufran una baja en el nivel de azúcar en sangre. El bajo nivel de azúcar en sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. Si la madre no se ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después del nacimiento. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación durante varias horas después de su nacimiento. Pero tener diabetes gestacional no es totalmente negativo. Puede haber un montón de consejos médicos y nutricionales que pueden ayudar a un buen embarazo a término y sin complicaciones. Dentro de los consejos para las mujeres con diabetes tenemos que el tema nutricional es muy importante. Comer alimentos saludables. Incluidos en un plan de comidas para personas con diabetes, un médico nutricionista o una licenciada de nutrición puede ayudarles a crear un plan de comidas saludables y enseñarles a controlar su azúcar en sangre durante el embarazo. También el tema de hacer ejercicio con regularidad ayuda mucho a controlar la diabetes gestacional. El ejercicio es otra manera de controlarla y ayuda a nivelar el consumo de alimentos. Después de consultar a su médico puede realizar ejercicios de manera regular durante y después del embarazo. Controlar con frecuencia el azúcar en la sangre. Dado que el embarazo produce cambios en las necesidades de energía del cuerpo, los niveles de azúcar en sangre pueden cambiar muy rápido. Por lo tanto, revisar su azúcar en sangre a menudo debe ser parte del tratamiento de la diabetes gestacional. Usar insulina si la necesita. Algunas mujeres con diabetes gestacional necesitan usar insulina. Si el médico se la prescribe, debe ser utilizada de acuerdo a su prescripción. Y hacerse también un examen de diabetes después del embarazo. Es muy importante que entre las 6 y 12 semanas después de que nazca el bebé y luego cada vez una vez por año. En la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional, la diabetes desaparece después del parto. Cuando esta no desaparece, entonces se la llama diabetes tipo 2. Aún cuando la diabetes desaparezca después de que nace el bebé, la mitad de las mujeres que han tenido diabetes gestacional padecerán diabetes tipo 2. Es importante que una mujer que haya tenido diabetes gestacional continúe haciendo ejercicio y manteniendo una alimentación saludable después del embarazo. Para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. También debe recordarle al médico que le controle su azúcar en sangre cada un año, es decir, una vez por año. Ir siempre a los controles médicos y nunca olvidarse que ha padecido diabetes gestacional y que siempre debe controlarse hasta el resto de su vida. Te invito a que si te gustó el video pongas me gusta acá abajo. No te olvides de compartir mis videos y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.